Hola seres de la oscuridad, aquí mister oscuro con nuevo video para ustedes. Bueno yo solo subo videos cada dos días, pero cuando es sobre una canción o análisis rápido, eso lo subo inmediatamente. Y bien hoy escucharan la canción modificada de estar contra las fuerzas del mal, la canción no me pertenece, me lo hizo una suscriptora para que lo subiera, créditos a jazmin de estar contra las fuerzas del mal amino. Abajo en la descripción te dejaré un link para que lo descargues, si subieras esta canción modificada a tu canal recuerda dar créditos a la autora original. Si quieres salir saludado o saludada en el video del domingo ya sabes que el único requisito es recomendar el canal. Comenzamos. Lo que siento no, lo voy a ocultar, amor de verdad, amor muy real, tu mundo entendí como una señal, pero el tiempo acabó, ha llegado el final. Amigos y no más, no quise lastimarte, no era tu intención, y de pronto vino alguien, y ya no somos dos. Amigos y no más, 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 no más No era tu intención Y de pronto vino alguien Y ya no somos dos Amigos G No más Tú y yo No más Amigos G No más Y no más No más No más No más No más Uh 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 Yeah